Hasta la revista Forbes Centroamérica certifica el éxito que ha tenido el plan económico financiero actual del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien incluso ha salido ileso de la gran crisis global mundial que golpea sin ningún tipo de distinción. Tanto es así que el propio medio de comunicación, en una entrevista al expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, considera que los subsidios a la gasolina forman parte de una acertada decisión para sobrellevar la crisis energética de dimensiones mundiales. Y es que Bukele lo volvió a hacer. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El prestigioso medio de comunicación Forbes, en su versión para Centroamérica, admite la certeza del gobierno salvadoreño para enfrentar los efectos de la crisis económica mundial y asegura que las medidas han sido efectivas para la población. Esto a raíz de una reciente entrevista realizada al expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, quien considera que los subsidios a la gasolina han sido una buena acción del presidente Bukele para traer tranquilidad a los bolsillos de los salvadoreños. En este sentido, la decisión de Bukele, según Forbes, de subsidiar los combustibles para amortiguar el impacto de los precios a nivel mundial, es una de las mejores maniobras fiscales realizada por este país centroamericano. El mismo exfuncionario, Acevedo, dijo que esta maniobra, hecha por el gobierno de El Salvador, de amortiguar los combustibles. Ha sido un esfuerzo muy grande para el fisco y una jugada maestra de Bukele para enfrentar los altos precios energéticos que en apenas cuatro meses se han triplicado. Mientras que en el segundo aspecto, en donde Bukele ha sido acertado, de acuerdo a Forbes, es la recaudación fiscal, la cual, según declaró el expresidente del banco, ha tenido niveles récord. Esto lo atribuyó Acevedo en gran medida a la gestión del Ministerio de Hacienda. Y es que, según los expertos, el ministro Alejandro Zelaya de El Salvador está haciendo un buen trabajo de fiscalización y recaudación, algo nunca visto en la historia económica de ese país y que ha alcanzado los niveles que se tienen hoy. En este aspecto, el Ministerio de Hacienda espera un crecimiento de 9.7% respecto a 2021. El Salvador prevé recaudar, en impuestos, 6.318 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2022, superando el año pasado la cifra de unos 5.759 millones de dólares. Este incremento, de casi un 10%, es lo que le ha permitido a Bukele emprender con mayor holgura, obras en salud, programas sociales y hasta mejorar infraestructura rural, carreteras y hasta seguridad en comunidades totalmente abandonadas en el pasado. Lo notorio en este caso es que lo publique y lo resalte un medio como Forbes, que es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en la potencia del norte y para más señas con su sede central que se encuentra en la quinta avenida de New York. En cuanto a la publicación de Forbes, esta combina exactamente con la implementación de 11 medidas por Bukele ante la inflación mundial, causada por las diferentes crisis que afectan directamente la economía global y que están mejorando las condiciones económicas de la población. Parte de este complejo de medidas tiene que ver con las mejoras también al comercio y la cadena de suministros, en la reducción de los costos de producción, logística y aranceles, todo esto combinado con mayores oportunidades a inversionistas y, por supuesto, al hecho de arriesgarse con el bitcóin. En marzo, recordemos que una de las primeras medidas de Bukele fue la suspensión por tres meses del impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, lo que representa 11.52 millones de dólares de impuestos. Esto aunado a la suspensión por tres meses también del Impuesto de Contribución al Transporte, que implica 13.04 millones de dólares menos para el Estado y que, sin embargo, entre ambas iniciativas, implica una reducción de 0.26 centavos de dólar por galón de combustible. Otra de las medidas que se han ido perfilando en el gobierno de Bukele tiene que ver con mantener el subsidio al gas propano, que actualmente es de 8.04 dólares que beneficia a más de un millón de hogares salvadoreños, como también que el gobierno absorbe el incremento de precios internacionales de gas, manteniendo el precio más bajo de la región. En este aspecto, para contener los efectos de la crisis mundial, hay uno de mayor impacto en El Salvador y es la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos de consumo de las familias salvadoreñas por un año hasta el 2023. Cabe destacar que entre los productos subsidiados están el aceite y manteca, arroz, azúcar, cebollas, chiles, fertilizantes, frijol negro y rojo, harina de maíz, trigo, leche, maíz amarillo, maíz blanco, naranjas, papas, plátanos, repollo, tomates, trigo, cereal y hasta alimentos para animales. Pero volviendo al contexto de Forbes y su posición con respecto a Bukele, no es la primera vez que esta revista alaba la gestión económica del presidente salvadoreño. Es más, el 5 de febrero del año pasado aseguró el éxito del bono respaldado por el bitcoin de mil millones de dólares que está diseñado para financiar la ciudad bitcoin. En este momento, Forbes ha llamado la atención del propio comisionado de proyectos estratégicos de El Salvador, Cristian Flores, quien en su cuenta Twitter aseguró que su país está entre los cinco países top de Latinoamérica con menor inflación. Flores es del criterio que las 11 medidas de Bukele han tenido un impacto positivo y extraordinario que permite mantener los precios más bajos de toda Centroamérica en cuanto a combustible y productos de primera necesidad. En cuanto al expresidente del Banco Central de El Salvador, Carlos Acevedo, destaca que este viene de ser funcionario del gobierno de Mauricio Funes y renunció al banco en 2013 para incorporarse al directorio del Fondo Monetario Internacional. Cabe mencionar que Acevedo es un economista de carrera que fue investigador del Banco Interamericano de Desarrollo, consultor del Banco Mundial y coordinador adjunto del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, su estancia como presidente del Banco Estatal en El Salvador también estuvo salpicada de cierta tensión con el presidente Funes, quien desmintió en unas ocasiones las previsiones y posiciones del economista. Ahora es el mismo Acevedo quien convalida la gestión del gobierno de Bukele, así como respalda las medidas de su gestión para enfrentar la crisis energética y económica mundial, con el agregado de que la coloca como ejemplo para Latinoamérica. Nuevamente, Bukele vuelve a hacerlo. Vuelve a convertirse en el epicentro informativo de un medio cuya posición no es del todo objetiva. Y si lo admite Forbes, entonces es garantía de que el presidente salvadoreño va por muy, muy buen camino. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande